Un tema del día de ayer que nos han estado preguntando, la pérdida de la vida de un regidor en la población de Villa Corona. Solo comentarles que de los datos obtenidos entre el día de ayer y el día de hoy por la mañana. Luego de los hechos suscitados, el pasado domingo por la tarde en el municipio de Villa Corona, donde lamentablemente uno de los regidores de la actual administración perdiera la vida. Hoy la Fiscalía General del Estado de Jalisco confirma la muerte del señor Francisco Castillo, regidor de la actual administración 2018-2021. Ahí confirmaron que pierde la vida efectivamente por su propia arma. El Fiscal General del Estado dio en una rueda de prensa a conocer algunos detalles de lo que fue este lamentable suceso que conmocionó a la comunidad de Villa Corona. Aquí los detalles. Un tema del día de ayer que nos han estado preguntando, la pérdida de la vida de un regidor en la población de Villa Corona. Solo comentarles que de los datos obtenidos entre el día de ayer y el día de hoy por la mañana, tentativamente tanto el regidor que pierde la vida en su calidad de agresor y la víctima, una joven mujer, parece que eran conocidos. Ella, en los datos que proporciona, no refiere una mayor problemática ni algo que nos pueda dar un poco más de luz. Solamente refiere conocerlo y que en efecto es la persona que le hizo un par de disparos. La víctima ya se encuentra, según información que me dieron hace unos momentos, al parecer ya está dada de alta y se encuentra en su domicilio. En este caso, bueno, pues la investigación continúa para llegar nada más a una certeza jurídica final. Y la información que tenemos es que, pues en efecto, el regidor se priva de la vida con su propia arma por ahí en la vía pública. Sería el... ¡Gracias! ¡Gracias!